Guitarra mía De mi vida, entrañable momento, de penas y alegría, tú siempre vas conmigo, guitarra mía, pegada al corazón, te he robado mis notas, mis notas de amor, yo cada día, rozando con mis manos, estas templadas cuerdas, escuchando tus notas, impuestos poemas. Oh, cantándote siempre, la voz de la luna, entiéndote así, cerca de mí. Pelada al corazón, te he robado mis notas, mis notas de amor, cada día, rozando con mis manos, estas templadas cuerdas, transformando tus notas, en muy bellos poemas. O tocando fandango, o dolería, y extrañando de ti, tu mejor melodía. Tú me has acompañado, gran parte de mi vida, haciéndome feliz de innumerables días, por eso hoy te canto. Gracias, guitarra mía.